Hola, te abrazo desde mi corazón, recibe mis saludos, mis bendiciones y sí, un abrazo desde el alma, donde quiera que me estés escuchando. Hoy quería, antes de que se termine este año, llevarte a una hermosa reflexión de gratitud, de gratitud por todo lo que hemos vivido durante este 2020, para que despidas el año con ese espíritu de ese sentimiento tan bonito que irradia cuando damos gracias. Cuando damos gracias por todas las cosas que vivimos, por todas las cosas en las que sobrepasamos, esas otras que aprendimos, gracias por esos nuevos encuentros este año con nosotros mismos, que sin duda fue un año bastante retador, con muchos cambios y con tantas cosas para empezar a aprender, a descubrir demasiadas cosas que nos tocó adaptar a nuestra vida, a nuestro día a día, a nuestro vivir. Quiero que sientas estas gracias enormes que te doy de ser parte de mi comunidad, de ser parte de mis redes sociales, de ser parte de mi Instagram, de esos mujerones, hombres que siempre me han seguido durante todo este tiempo y han estado allí, presente en los live, presente en cada uno de mis eventos online, presente en esos presenciales que pudimos hacer a principio de año, y presente en mi vida, porque si te has tomado el tiempo de escuchar este audio, es porque de alguna u otra manera hemos podido compartir alguna guía práctica, algún momento, alguna experiencia, algún contacto que a lo mejor no ha tenido que ser ni siquiera presencial o así como de frente el uno con el otro, pero sí de espíritu, porque una de las cosas más hermosas que pude experimentar este año es darme cuenta que todos somos uno, que todos venimos del mismo creador, que todos venimos de la misma fuente y que de alguna u otra manera todos venimos acá a aprender algo bien grande en esta vida, evolucionar como seres humanos y como almas hermosas. Y sí, fue un año bien retador, bien fuerte, pero fue un año también que me enseñó a ver todo de otra manera, me enseñó a valorar cosas que yo no veía y me empezó también a incomodar para empezar a ver otras cosas que estaban dentro de mí, dormidas, que pude despertar. Y es por eso que siento la necesidad de todos los días tratar de llegar a ti por medio de mis escrituras, por medio de mis videos, por medio de los likes, por medio de los emails, por medio de llamar tu atención para que tú también puedas despertar ese poder y puedas despertar todas esas habilidades, talentos y dones que están dentro de ti, que están dormidos, que aún ni siquiera los despertamos, porque sí, nos da miedo, es mucho más fácil estar en ese lugar cómodo, en eso que sabemos hacer, en eso que dominamos. Pero cuando empezamos a despertar ese poder, empezamos a descubrir todas esas cosas bellas que podemos hacer y que podemos empezar a descubrir de nosotros mismos y que podemos empezar a conocer de nosotros mismos. Y no importa la edad que tengas, pero nunca es tarde, nunca es tarde para hacerlo y para hacerlo diferente, para hacerlo mejor, para buscar ese yo ideal que lo va a hacer mejor este próximo año, para buscar ese yo ideal que quiera disfrutar cada día con cada circunstancia que el día quiera traer, para que ese yo ideal pueda descubrir todas las cosas grandes que pueda tocar en esta tierra. Y me llevo muchas enseñanzas de este año, pero de las principales es agradecer, agradecer por todas las cosas buenas, las que no vemos tan buenas, pero que también traen su regalo y traen su recompensa y traen una enseñanza demasiado grande que si logras verla, que más allá de ese sufrimiento, ese dolor, de ese apego tan fuerte que tenemos a las cosas, a las personas, hay un impacto, hay un impacto que espera por ti. Hay gente esperando porque tú despiertes a tu sueño y a tu poder y que tú les abras los ojos y los ayudes y los lleves de la sombra a la luz, a esa libertad de la que nosotros todos merecemos vivir. Quiero que sepas que estoy súper agradecida por todas estas veces que me has podido acompañar en los diferentes eventos, en no sé ni siquiera cuál sería esa vía entre tú y yo, que me encantaría saberlo. Escríbemelo o házmelo saber por mis redes sociales o por el email o por este mismo audio por donde te llegue para enterarme de qué manera podemos conectar tú y yo, porque de esa manera voy a seguir creyendo en ese orden divino, en ese poder divino que cuando nos entregamos a hacer lo que realmente nos gusta, cuando nos entregamos a cumplir nuestro propósito, nuestra misión, no nos tenemos que preocupar ni siquiera de por qué o cómo va a ser o cómo se va a dar a cabo esa acción, pero mira, estoy llegando a ti y nos estamos conectando por medio de este video y mi propósito se está cumpliendo, porque si tú logras despertar alguna habilidad, tú logras animarte, tú logras dar gracias hoy conmigo, ya mi misión se cumplió. Y es lindo poder celebrar eso, así que celebro tu vida, celebro que nos pudimos juntar en esta vida, celebro que de alguna u otra manera pueda influir en tu vida, en tu crecimiento personal, en tu desarrollo que ahora más que nunca entendí que es lo mejor que podemos hacer, el mejor trabajo que podemos tener es trabajar en nosotros mismos, en enfocarnos en esas cosas grandes y poderosas que sí queremos lograr y en proyectarnos a esos grandes sueños que no caben en una mentalidad realista, que caben en un ser que sabe lo divino y abundante que es así que lo único que hace es soñar y abrir sus brazos a esperar que Dios, que el universo, que la luz, como tú le quieras llamar, cumpla su misión a través de ti. Así que me siento agradecida de poder regalarte este ratito, gracias por regalarme el ratito de escucharme hasta este momento y despide este año con alegría. Sé que ha sido fuerte y retador para todos, de hecho hace dos semanas acabo de perder prácticamente el amor de mi vida, mi tío quien es como mi segundo papá y también logré entender que su alma es indestructible y seguida viva y que siempre va a cuidar y va a guiarme donde quiera que esté y que todos venimos a esta tierra a cumplir un propósito demasiado grande, una misión poderosa y que nuestra responsabilidad es cumplir esa misión para que no sigamos siendo personas viviendo en un cuerpo terrenal, que vivamos por vivir o que vivamos muertos en vida, que es más triste aún. Así que agradece, agradece si no entiendas hoy, porque más adelante vas a entender. Agradece y empieza a abrir tus brazos para recibir todas las cosas hermosas, poderosas, impactantes, grandes y gloriosas que este 2021 nos trae a todos. Te deseo un feliz año, te bendigo y declaro un año de sueños realizados y de victorias y de gloria. Y eso sí, ponle nombre a tu año, que tu año lleve un nombre grandioso. El mío se va a llamar año de gloria y es lo que más declaro para todos. Feliz año y seguimos, seguimos celebrando juntos este 2021. Seguimos disfrutando de todos los que quedamos aún vivos en estos cuerpos talentosos que vinieron a cumplir una misión hermosa en este hermoso camino llamado vida. Te despido con alegría, mi 2020. Gracias por todo lo que nos enseñaste, gracias por todo lo que nos dijiste y gracias por estas nuevas oportunidades de podernos conectar, de abrazarnos y de sentirnos en el espíritu. Porque más allá de, sí, de extrañar esos abrazos, aprendimos a abrazar con el corazón. Gracias, 2020. Y gracias a ti que me escuchas.